¡Vamos! ¡Vamos! Mucha gente está topando mis canciones Porque yo no muevo creanios, yo muevo sus corazones Tengo dones, nene, casi unos abriles le pegué Me respalda más pandilla y dime quién me va a mover Tengo amigos y enemigos, pero pueden más mis logros Para callar a los perros, que su fama no lo es todo Soy un morro y fumo, corro y qué, qué Si quiero me bebo el mundo, tú no me das pa' beber Entiende, el lado oriente viene siempre más potente Atentamente soy el rusto delincuente y lo que viene Cáigale, báilale con ritmo que le pongo Dos chuchos y uno va a hacer que me ponga bien loco Si quiere bebo tiene broca, si no ahí le paramos Y los rikis con mis dikis nos medimos y nos damos Imbécil, qué me puede decir, mejor no hable de mí El mic habla solo por mí Detente, no existe hada de los putos dientes Se canta lo que se escribe y se escribe lo que se vive Así de sencillo Muchos rappers en lo grande con un chingo de estribillos Así de sencillo Y la escena está muriendo por raperos deprimidos Así de sencillo Muchos rappers en lo grande con un chingo de estribillos Así de sencillo Y la escena está muriendo por raperos deprimidos Ya pasaron cinco años, me recuerdo en esa esquina Cuando el rap no era por moda y la moda se desvestía Ella es tan chula, tan linda de su cara No te emociones, mami, hablaba de la marihuana Chiquitos, grandotes, altotes que me peguen Pero van a ser los piecos porque no creo que me deje Pero de todos modos hay modos en lo mío Y soy de los raperos que rifan en el distrito Quieren vivir del rap, muchas veces lo dijeron Por la boca muere el pez y vestirarme no fue bueno, Ñero Pero bueno, yo doy viada y lo sabes, pero contigo no Así que cállese y no ladre Que hizo guerra tiene con, que intenta hacerla con Recuerda que mis balas le dio vida a su revólver Anote cada rima que me brote Y sigas emputando que en la propa esté mi nombre Reconocido estoy desde hace cinco años Pegándole este viernes para salir de este barrio Aquellos más nacidos que tragaron de mi mano Bendiciones tengan todas las rimas que me tiraron Así de sencillo Muchos rappers en lo grande con un chingo de estribillos Así de sencillo Y la escena está muriendo por raperos deprimidos Por la verga cabrón, Iztapalapa es la doyente Así de sencillo Así de sencillo Muchos rappers en lo grande con un chingo de estribillos Muchos rappers en lo grande con un chingo de estribillos Así de sencillo Y la escena está muriendo por raperos deprimidos Por la verga cabrón, Iztapalapa es la doyente Silent Cron le caga el mando wey, mamá huevo que Eléctro, miro Eléctro, miro